Ahora sí, recupera la pelota Arabia, jugaba también cortito Al-Najey por otra vez el carril derecho, se va a dar vuelta en el segundo tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Recuperaba también Caro esa pelota, otra vez el carril derecho, corre, corre, corre Abdulhamid, no llega, casi se tira ahí de cabeza con los fotógrafos, 38 y contando Gravano. De nuevo por el carril derecho y tenemos al 10, Aldausari, que lo conocimos con el golazo que le dice Argentina, no lo ha utilizado, lo destacaba recién Pablo en su intervención, hay que buscar al 10, Polonia parece reaccionar de a poco. Corre, 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 corre Frankowski, buscándolo rápido acá, eso busca el centro, ¡Alevandoski! ¡Gol! Gol, gol, gol polaco, Cielicki, gol polaco a los 39, casi 40 del primer tiempo, que no se venía a Polonia, que les costaba, que era todo empoderamiento árabe, Tomá le dijo, no fue Lewandoski, sí fue el centro para atrás de pizarrón de cuaderno, entonces fue, claro que sí, puño arriba, levantado, Cielicki pone el 1 a 0 para Polonia. Reaccionaba Polonia a la carga, no dejó de poner en juego su filosofía, fue Cash quien rechazó, tiró un pase, fue a buscarla, pase atrás, Lewandoski cuando parecía que la jugada se complicaba, le ganó al arquero, centro atrás, había aparecido poquito el 20, uno de los que se espera mucho de Polonia, primera pelota que toca en ofensiva, y adentro para que Polonia gane 1 a 0. ¡Cuidado, Lewandoski, Lewandoski, Lewandoski! ¡Gol! 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 ¡Gol, el capitán, Robert Lewandoski, Robert Lewandoski, el capitán con 34 años! Sí, emocionate ahí en el piso, los árabes no lo pueden creer, 336 partidos jugados con la camiseta de Polonia, te atajó Ochoa, pero este no te lo atajó, Alawise, Alawise no pudo, sí pudo Lewandoski, la emoción en un Mundial, las lágrimas y la ilusión intacta de Polonia para poner el 2 frente al 0 de Arabia. Falló en la salida el número 8 árabe, no hay que dejársela nunca, a delanteros como Lewandoski, que apenas se acomodó, no le dio tiempo al arquero, definió de zurda el mano a mano, y gana Polonia 2 a 0. Y un poquito de esto estuvimos hablando, ¿no? Una de Lewandoski al palo, la segunda de Lewandoski adentro, es pura jerarquía, es todo jerarquía, el triunfo de Polonia, tuvo 5, todas clarísimas, todo a través de jugadores de relevancia internacional, me parece que con este resultado le baja la persiana Polonia al partido, y una buena noticia, ya que Polonia está ganando por 2, si Argentina gana por la mínima ante México, va a quedar segundo en el grupo por diferencia de gol. ¡Gracias! 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 Gracias.